Ahorita vamos a presentar la completa review de este equipo de Honeywell, el nuevo C1 Pro. Vamos a hablar de sus características, obviamente, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver diseño, vamos a ver rendimiento, batería, amortiguación, todo. Vamos a empezar con este video, este es el C1 Pro de Honeywell. Hablando del diseño de este bonito equipo, encontramos un material de construcción bastante llamativo, un diseño particular, uno de los modelos más bonitos que tiene Honeywell en cuanto a sus scooters eléctricos. Encontramos materiales de construcción de muy alta calidad, encontramos metal en la parte de su manubrio, en su manillar también encontramos aluminio, tenemos gomas en las partes de las agarraderas, goma en la parte de su base, también en la parte de las salpicaderas tenemos plástico con un diseño bastante llamativo, tenemos unos amortiguadores que ya vamos a llegar hacia allá, además nos incluye este bonito maletín como ya es costumbre en los modelos de Honeywell. Tenemos unas llantas interesantes que son todoterreno que ya vamos a hablar más adelante por ahí. Hablando de las dimensiones, encontramos un metro 25 centímetros de largo, encontramos 53 centímetros de ancho, además de una altura de 1.17 metros. Para que se den una idea, yo mido un 80 y peso más o menos unos 60 kilos, y así es como me veo sentado en este equipo. Puede llegar a soportar unos 120 kilos recomendado. Es un equipo que tiene unas dimensiones relativamente contenidas, esto también amerita su peso. Tiene un peso de 25 kilos, es un peso que realmente podemos utilizarlo, podemos levantar sin mayores complicaciones, pero esto ya depende a tus necesidades. Si combinas los sistemas de transporte, como el metro, como un Uber, como un autobús, puedes plegarlo quitando este asiento y ya vas a poder reducir esa distancia o esas dimensiones. Pero si eres de los que les gusta utilizar el scooter parado, podemos quitar el asiento que ya viene incluido, solamente desatornillamos los que están aquí abajito. Y aquí tenemos un seguro, lo quitamos y ya podemos subir este manubrio a una altura considerable. Ajustamos con el seguro y ya vamos a poderlo utilizar parado. Como ya es costumbre, en los equipos de Honeywell contamos con un sistema de plegado, así que este equipo lo vamos a poder reducir en sus dimensiones para poderlo transportar. Recordar que son unas dimensiones contenidas, un peso contenido también, así que el manipularlo para poder plegarlo va a ser algo relativamente sencillo. ¿Cómo se hace? Aquí tenemos un seguro, el cual lo vamos a accionar o lo vamos a desactivar haciéndolo hacia arriba. Ya con eso el seguro queda liberado. Y para poder plegarlo, lo que vamos a hacer es darle un pequeño patadón aquí para poderlo plegar hacia acá. Ya podríamos plegarlo. Recordar que si quieres plegar este equipo, vas a necesitar quitar el asiento, porque si no, pues vas a quedar así como yo, prensado. Y muy importante, cuando ya lo pleguemos otra vez, simplemente activamos el seguro y ya queda fijo y seguro. Hablando de sus resistencias, es un equipo que tiene certificación IPX4, lo cual significa que tiene resistencia a las salpicaduras y a una lluvia moderada, así que si vas a poderlo utilizar cuando está chispeando, cuando empieza la lluvia, para que te dé tiempo de ir a resguardarte o para también acomodarte en un sitio más seguro. Así que es un equipo que recordar, es resistente a salpicaduras, más no es sumergible, no es recomendable para nada que lo utilices en un diluvio, en una lluvia bastante potente, porque se puede dañar algún componente electrónico, sobre todo el motor que lo tenemos en la parte de atrás y su batería que la tenemos en la parte de la base. Así que ten mucho cuidado y considera todo esto para tu movilidad y todos tus transportes diarios. Pasando al apartado de sus llantas, encontramos neumáticos de 10 pulgadas, tenemos una de cámara en la parte delantera y unas de vacío en la parte trasera. Ambas son llantas de gajo todoterreno, así que vamos a poderlo utilizar en situaciones algo irregulares, como en terracería, sobre todo por sus llantas y su sistema de amortiguación que tenemos en la parte de acá, muy similar a por ejemplo el que tenemos en el T4A, en el T4B, que nos van a ayudar a que este tipo de caminos, este tipo de recorridos, sean un poquito más agradables para poder disfrutar el camino. Tenemos un sistema de frenado muy bueno que nos va a ayudar a estar muy seguros en nuestro camino. Recordar, es un freno progresivo, lo cual nos va a ayudar bastante al momento de frenar y no tener un frenado muy muy brusco, así que considera eso. Hablando de su iluminación, para esos trayectos oscuros o nocturnos, contamos con iluminación LED en la parte delantera, en la parte de abajo. Son tres lupas y para encenderlo necesitamos oprimir dos veces el botón de encendido para poder activarlo y para desactivarlo hacemos lo contrario. En adición a ello, contamos con un stop trasero para poder avisar a las personas cada vez que estemos frenando, este se activa al momento de frenarlo y cuando encendemos la luz, la luz roja de la parte de atrás se mantiene encendida. Haciendo un recorrido por su manillar, encontramos en la parte izquierda el freno trasero, recordando que son frenos de disco, también contamos con mangos de goma para un mejor agarre y en el apartado de la seguridad también contamos con un timbre sencillo, pero útil para esas situaciones en las que tengamos que avisarle a alguien que estamos en camino. En la parte derecha contamos con el freno delantero, también nuestro mango de goma y el acelerador, que es muy importante recordar que este equipo tiene opciones de el inicio cero, que es cuando nosotros arrancamos sin necesidad de darle un impulso. Mi recomendación cada vez que utilizamos un scooter, escalar el acelerador para saber el recorrido y no nos caiga de sorpresa al momento de accionarlo, porque algunos tienen el recorrido un poquito más pronunciado, otros al momento de accionarlo ya están arrancando, así que muy importante, cerciórate de que estás en la velocidad más baja, siempre con tus manitas atentas a los frenos por cualquier cosa y probar el acelerador poquito a poco. En la parte central encontramos nuestro cuadro de instrumentos, nuestra pantalla LCD, encontramos la información útil, la más necesaria, lo que todo mundo necesitamos ver, encontramos el velocímetro que nos va a mostrar la velocidad actual, el selector de los modos o el indicador de los modos, que recordar que tenemos 3, los kilómetros recorridos o el odómetro y muy importante, el nivel de batería. Y al momento de accionar nuestra iluminación, va a encender aquí el logotipo de la iluminación que está activada o desactivada, para que estés atento a eso. Bajando un poquito, encontramos el único botón que va a ser todas las funciones de modificaciones, como el de los modos, la iluminación. Para encenderlo es muy sencillo, mantenemos pulsado nuestro botón. En cuanto a los modos de manejo, contamos con 3. Para seleccionarlo, solamente tenemos que presionar una vez el botón central. Tenemos el modo eco, que tenemos una velocidad máxima de hasta los 25 kilómetros. Tenemos el modo medio, que nos llega a una velocidad de hasta los 35 kilómetros por hora. El modo height, que nos da una velocidad de hasta los 45 kilómetros por hora, siendo esta su velocidad máxima. Pasando al apartado de rendimiento, lo que mueve este C1 Pro, es un motor que nos da una potencia máxima de hasta 980 watts. Es tracción trasera, lo tenemos en la parte de atrás. Al ser tracción trasera, quiere decir que nos va a ayudar bastante en las subidas, a comparación de un tracción delantera, que es más para situaciones planas. Tenemos un motor que nos va a permitir subir pendientes de hasta unos 15, 20 grados de inclinación, sin mayores complicaciones, a unos 20, 25 kilómetros en ese grado de inclinación. Potencia máxima en velocidad de hasta 45 kilómetros por hora en su nivel 3. Para que lo consideres, es un equipo que sí se mueve rápido, con la potencia suficiente para nuestros proyectos diarios, si ya necesitamos un poquito más de velocidad. Pasando al apartado de su batería, contamos una de 13 amperios, que nos va a dar una autonomía de unos 40 kilómetros de distancia, y se carga en más o menos unas 9 horas. Así que tenemos un equipo que nos va a permitir recorrer algunas distancias bastante lejanas, que se podría empezar a decir si, por ejemplo, de tu casa, trabajo, ya son unos 10 kilómetros, de edad y vuelta ya serían unos 20, sin estar pensando en que se te va a acabar la batería y demás. Con un precio que ronda los $12,400 a los $14,000, dependiendo la tienda y la página y el tiempo en la que encuentres este bonito equipo, el C1 Pro, este se posiciona como uno de los scooters eléctricos de gama media, media alta, para poder utilizarlo en tus proyectos diarios. Si necesitas un equipo todoterreno que puedas utilizar con un asiento bastante cómodo, con unas dimensiones contenidas, para que puedas plegarlo, para que puedas utilizarlo en diferentes sistemas de transporte para combinarlo, pues este C1 Pro es una de las alternativas muy, muy a tener en cuenta. Comenta aquí con qué equipo te gustaría compararlo para que sepas exactamente si este es el equipo que buscas. Puedes encontrar en cualquiera de nuestras tiendas físicas alrededor de la República Mexicana, en Ciudad de México, en Guadalajara. Aquí en Monterrey contamos con dos sucursales, la primera en Interplaza Shopdown, en el mero centro de la ciudad, y la segunda en San Pedro Garza García, en Plaza Fiesta San Agustín. Así que considera esto, recuerda que si quieres comprarlo en línea, contamos con tiendas oficiales en Mercado Libre, en Amazon, y obviamente la página oficial Honeywell MX. Si cuentas con este equipo, comenta en la parte de aquí abajo tus opiniones, tu rendimiento, alguna anécdota que hayas tenido con este equipo, y también si no lo tienes, comenta qué te ha parecido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense y buena vibra. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.